Adorar Poderte satisfacer Es el motivo Por el cual yo vivo Por el cual existo Y yo quiero ser Un adorador Que siempre busca lo tuyo Ese deleite en tu presencia Y su deseo es amarte Yo quiero ser Un adorador De tus pies que he rendido Ese deleite en tu presencia Y su deseo es amarte Su deseo es amarte Adorar Es todo en mi vida De decirte es la pasión Que abre de mi corazón Añadar es mi gran deseo Es lo que anhelo Adorar Es lo que mantiene El aliento En mi ser Poderte satisfacer Es el motivo Por el cual yo vivo Por el cual yo existo Yo quiero ser Un adorador Que siempre busca lo tuyo Que se deleite en tu presencia Y su deseo es amarte Y su deseo es amarte Y yo quiero ser Y yo quiero ser Un adorador De tus pies que he rendido Que se deleite en tu presencia Y su deseo es amarte Yo deseo es amarte Yo deseo es amarte Y yo quiero ser Un adorador Un adorador, que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Un adorador, que ante tus pies que ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Oh, su deseo es amarte. Oh, su deseo es amarte.